Este es el primero de seleccionado nacional, convertido por el chico de Huracán, Sixto Peralta. ¡Qué golazo hace Peralta! El pecoso Peralta, el chico de Comodoro Rivadavia, marcando el primer gol del equipo nacional. Con la inestimable colaboración del arquero, por supuesto. Este es el empate de los australianos, Zane va a convertir el gol. Ahí está, el 1 a 1. ¿Tiene hinches Australia? Parece que sí, alguno había. ¿No estaba adelantado el jugador australiano cuando parte el remate de su compañero? Un minuto después del empate de los australianos, llega el segundo gol del equipo argentino. El chico de gimnasia esgrima La Plata, Fernando Gatti, va a convertir el gol. Aquí está Gatti, otra vez con la gran ayuda del arquero. El árbitro del partido fue Ángel Sánchez, vecino de Lanús, el internacional argentino. La victoria del equipo nacional, entonces, 2 a 1 sobre Australia. Una jugada más de peligro. Estamos en el segundo tiempo. Ese bombazo de afuera del área y el arquero australiano que manda la pelota al córner. La llegada de Fernando Gatti, el toque, al ladito del palo. Rosón, el arquero, era tiro de esquina. Una más. Otra vez el que pica era Gatti y hay córner nuevamente. El arquero salva el cabezazo de Elfan. Y el final. Argentina 2, Australia 1, preparándose el sub-20. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!